El jugador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Cristian Ortiz, el Tigre, se convirtió en líder de goleo nacional y del Grupo 11 al concluir la jornada 7 de la Liga de Tercera División Profesional y luego de su hat-trick el pasado viernes ante los Delfines de Abasolo, el capitán de los zorros de la Michoacana escaló posiciones en la tabla de goleo nacional. Luego de su actuación en la jornada 7, sumando en todo el torneo un total de 10 goles, compartiendo el liderato con cuatro jugadores más, la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila, felicitó al universitario y reconoció la fuerza, destreza y entusiasmo que refleja Ortiz en la cancha. Ahí van los zorros de la Universidad Michoacana en este torneo de la Tercera División de Fútbol Profesional. ¡Gracias!